Cali Tierra de lindas y hermosas mujeres Las caleñas son como las flores Que vestidas van de mil colores Ellas nunca entregan sus amores Si no están correspondidas Caminando van por las aceras Contoneando llevan su cintura Ellas mueven las caderas Como los cañaverales Las caleñas son como las flores Que vestidas van de mil colores Ellas nunca entregan sus amores Si no están correspondidas Caminando van por las aceras Contoneando llevan su cintura Ellas mueven las caderas Como los cañaverales Las caleñas son como las flores Las sencillas son como las rosas Cali es Cali Lo demás es Loma Marcando el paso Con las mujeres de Cali Me voy a gozar Yo me voy a gozar Me voy a bailar Con las mujeres de Cali Me voy a gozar Con los palominos Yo quiero guarachar A Cali Con las mujeres de Cali Me voy a gozar Que bien se baila Y que bien se goza nada Con las mujeres de Cali Me voy a gozar En la campiña Para guarachar Con las mujeres de Cali Me voy a gozar Me voy a gozar Me voy a guarachar Con las mujeres de Cali Me voy a gozar Ay, qué rico, qué bueno